Gracias al licenciado Alex Cáceres, efectivamente nos encontramos en vivo a esta hora de la tarde cuando son las 6 y 45 minutos, ha sido ingresada de emergencia un ciudadano que pues iba con su amigo en su motocicleta y mientras iba atravesando lo que es la posta de Santa Catarina y Turcán salió de Siguatepeque este ciudadano se cayó de la motocicleta a la parte de atrás quedando gravemente herido con fuertes golpes en todo su cuerpo y pues fue atendido por los vecinos, por los ciudadanos que se encontraban cerca de ese lugar y fue trasladado hacia el hospital de área doctor Enrique Hilar Serrato por lo tanto la otra persona, el que lo llevaba en su motocicleta, se dio a la fuga y son las autoridades de tránsito quienes se acercaron hasta el hospital de área para levantar las investigaciones pertinentes por lo tanto se presume que también este ciudadano que vive en motocicleta vive en supuesto estado de veredad pero serán las autoridades quienes después de levantar todas las investigaciones pertinentes van a dar los resultados de todo este accidente que pues ha dejado como resultado una persona gravemente herida en este sector de Intimuca ya el ciudadano está siendo atendido acá en el hospital de área doctor Enrique Hilar Serrato y pendientes porque cada vez se van generando más noticias y de momento pues suponemos que una ambidad que está en la zona de participación de acuerdo a Enrique Hilar Serrato y van a vacilar después lo que está haciendo